La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios La Palabra de Dios Tú recibes algo que Dios no te ha dado Y crees que Dios te lo dio Hay cosas que no son de Dios, hermano Un carrito Dios no te lo ha dado, quizá Te lo han prestado Y tú lo estás ocupando para cosas indebidas Una casa Para que la ocupas Cuando Dios te da las cosas Te las respalda Amén Cuando Dios te da un bien, Dios te lo va a respaldar Entonces tú debes de saber eso Si las cosas están funcionando Es porque son de Dios Para la gloria y la honra de Él, por supuesto Lo tenemos Cuarenta y tres Veintiuno, cuarenta y tres De esta manera Dio Jehová a Israel Toda la tierra que había jurado dar a sus padres Y la poseyeron Y habitaron en ella Y Jehová le dio reposo alrededor Conforme a todo lo que había jurado a sus padres Y ninguno de todos sus enemigos Pudo hacerles frente Porque Jehová entregó en sus manos A todos sus enemigos No faltó palabra De todas las buenas promesas Que Jehová había Hecho a la casa de Israel Todo se cumplió Oremos al Señor Padre Estamos en este lugar Para darte las gracias El día de hoy Por tu misericordia Para darnos la oportunidad De poder ver Señor Tu maravillas en este lugar En esta iglesia En cada hogar aquí representado Y que también podamos ver Señor Tu mano de poder En todas las cosas que emprendamos Y también Señor En aquellas que Vamos a identificar Que te agradan Las cuales Señor Tú siempre Darás el respaldo En el nombre de Jesús Amén Y amén Gloria a Dios Que bendición tan grande Gracias por sentarse Por estar en la casa del Señor Levantarse muy temprano En la mañana Y venir a escuchar Su palabra Mucha gente viene muy luego A esta iglesia Es admirable Antes de las seis de la mañana A veces ya hay personas En la iglesia Esperando palabra Esperan una hora completa Para esperar a que Nos empecemos a organizar Empezamos a hacer Las cosas De vidas Que se requieren Para poder iniciar El servicio Decía los hermanos De la música Que tienen que venir Más temprano Están viniendo muy tardecito Al menos ahora Y eso atrasa El servicio Hay gente que se merece Comenzar a la hora En punto Nunca comenzamos tarde Siempre comenzamos A la hora Pero lo importante es Que hay cosas Que Dios nos ha dado Que las tenemos que cuidar Y Él las va a respaldar Como lo sé Cuando tú veas Prosperidad No me refiero Económica Sino que las cosas Que tiene Prosperan Cosas que no van A prosperar nunca Cosas que se van A estancar Que se van A detener En la vida Cosas que no pasan Del mismo puesto Tienes que verificar Si realmente Es la voluntad de Dios Que estén así O que puedan Cambiarse mejor Entonces Cuando vemos Lo que dice aquí De esta manera Dios Jehová A Israel Toda la tierra Que había jurado Dar a sus padres Y la poseyeron Y habitaron en ella Jehová le dio Reposo Ahí está la clave Del día de hoy ¿Será que Dios Te ha dado reposo? ¿O estás preocupado? ¿O estás afligido? ¿O estás desesperado? Tienes la motocicleta Ahí que sacaste Pero No la logras pagar Ya te atrasaste Tres letras No era de Dios Dios no quiere Que tú estés ahorcado Y así de diferente Claro A veces tenemos la casa Ya le hemos pagado Veinte años Y nos hemos atrasado Al final Ese no es un problema El problema es Cuando tú sacas Cosas que no puedes Solventar Estoy poniéndolo Como ejemplo Uno de tantos No podríamos decir Que Dios nos respalde Esta iglesia Si Él No nos respaldara Con los diezmos Las ofrendas Para mantenerla en pie Dios siempre La sostiene Dios siempre La mantiene Dios siempre Manda a las personas Adecuadas ¿Para qué? Para que la sostengan Tenemos ministerios De buses En la iglesia Tenemos dos buses Uno que alquilamos Tenemos un camioncito Todo está para la disposición De la iglesia Funcionarán Por supuesto que sí Se les invierte Por eso se les invierte Que se dañan Eso no es un problema Porque las cosas Hay que darle mantenimiento Ah, como se arruinó Pues no era de Dios Y como no se va a arruinar Si no le echas el aceite Si no va a tener Un vehículo Y no le va a estar Echando combustible Tiene que pensar En todas esas cosas Entonces hay cosas Que tenemos Que no son de bendición De las cuales Tenemos que deshacernos Porque si Dios Te lo da Te dará reposo Y esa es la clave Para entender Si es de Dios Y Dios le dio A ellos Lo que le había prometido A sus padres Se lo prometió A tu abuelo Pero te lo está dando A ti A la preocupación Sería esta Y lo que me dio A mi abuelo Lo estaría ocupando Yo Estamos en una época Muy difícil De convivencia Que es lo que le vamos A heredar A nuestras futuras generaciones Si Cristo no ha venido Que le vamos a heredar A los niños Porque cuando usted Sale embarazada Hermana Es porque usted No está esperando Que Cristo venga Usted está esperando Ver a su hijo Graduado algún día Si o no Claro que lo estamos Esperando pues En cualquier momento Va a aparecer En cualquier momento Va a venir Y nos va a llevar A su presencia Porque Él así Lo ha prometido Le fallamos Por supuesto Somos humanos Eso no quiere decir Que Dios nos va a desechar Solamente porque le fallamos Porque a Dios También le da reposo Saber de que somos Sus hijos A Él también le agrada Saber de que lo que Le pertenece Funciona Por eso es de que También Hay consecuencias Que se pagan En la vida Cuando nosotros No somos Buenos Hacedores De la palabra De Dios Cuando nosotros No cumplimos Las promesas Que tenemos Que darle a Él Él sabe que fallamos Él sabe que nosotros No somos constantes Pero eso no quiere decir Que Dios nos va a desechar Ah porque ya no servimos Porque esto no funciona De ninguna manera Entonces que debo de hacer Pastor Hay cosas que también Yo tengo que revisar Que no están funcionando Si Dios las va a respaldar Les tengo que echar manito Y si les echo la mano Y veo que me dan reposo Después que funcionan Es porque yo me había descuidado Entonces hay muchas áreas De tu vida Que tú estás descuidando Que no te están dando reposo El estilo de vida Que estás llevando Dios te lo ha prestado Él te lo ha dado Pero no te está dando reposo ¿Entiende? ¿Dónde es que viene la idea De este sermón? Que usted identifique Si usted tiene reposo Incluso con su vida Si usted está teniendo reposo En sus actos No solamente En las cosas materiales Podemos empezarlas a nombrar Porque son más fáciles De identificar Cuando no funcionan Pero cuando nuestra vida No funciona Hay que revisarla Porque le pertenece A Dios Usted dijo Que se entregó A Él Usted dijo Yo le voy a entregar Mi vida a Cristo Pero realmente Se la ha entregado Al mundo Hay mucha gente Que le prometió A Cristo No fallarle Y ahora están entregados En los placeres mundanos Hay gente que todavía No ha identificado Quien es su hacedor Esos no son inocentes No tomará nunca Jehová Por inocente El culpable Jamás Lo que sí es que Dios nos da oportunidades De salvar nuestra vida Nuestra alma Y nos da reposo Y yo te daré reposo Que bonita esa frase Me encanta Que Dios nos diga Yo te daré reposo Porque el reposo Viene de Él Y Jehová Les dio reposo Les entrega la tierra Que le había prometido A los padres Ahora es para que Tú la administres Dios nos ha dado Esta ciudad Engrandezcámosla Espiritualmente Invitemos personas A la casa de Dios La gran responsabilidad Que tenemos Los congregantes De traer personas La gran responsabilidad Que tiene el pastor De predicar La palabra de Dios Enseñar La sana doctrina Guiar al pueblo Para que se guíen En base a la palabra De Dios Para que en la palabra De Dios Usted busque El pastor Solamente le va a ayudar Es una guía En la cual Usted puede venir A identificar Los mensajes Que Dios le da Por ejemplo El de ahora Dios te está dando Y te está diciendo Te dando una palabra Donde Él te dice Yo te he dado algo Y si lo administras bien Te daré reposo Porque dice claramente Te da tierra Y la tierra Y la tierra No solamente está ahí Para ocuparla La tierra está Para labrarla Porque así le dijo Adán Labrarás la tierra La tierra no es Para venirse Y sentarse Esperar a que nos caigan Del cielo Las cosas El maná ya cayó Del cielo Hermano Nos toca que Labrar la tierra Nos toca que Trabajar Nos toca que Cuidar a nuestros hijos Nos toca Nos toca tantas cosas Que hacer Entonces El reposo Lo alcanzo Cuando empiezo A ser productivo El reposo Lo alcanzo Y lo identifico Porque Dios Me lo ha dado Dios me ha dado reposo Y yo sé Que me ha dado reposo Cuando veo Los frutos Cuando digo Estoy educando Bien a mis hijos Mis hijos No son rebeldes Son rebelditos Tienen problemas Igual que cualquier Adolescente No hombre Los hijos Adolescentes Nos quitan Dolores de cabeza No, no Nos dan Perdón Dolores de cabeza Nosotros quisiéramos Moldearles más Su vida Llega un momento En el que ellos Toman decisiones Y nos duele Ver los que sufren Nos duele Ver que ellos No han hecho Buen uso De los recursos Que se les dieron O no O un padre Está contento De la vida rebelde Que lleva un hijo No ¿Qué le puede decir Si cuando le dice Le sale con la espada Desenvainada Todo es pleito Entonces viene y uno dice Bueno A ver hasta donde llegas Que te va a ir mal En la vida Pero yo te he dado Todos los recursos Quien está haciéndolo mal Eres tú Pregúntele a sus hijos Que están portándose mal Si tienen reposo Le dirán que no Ah pues lo mismo Te pregunta Dios a ti ¿Tienes reposo en tu vida? Con lo que yo te he dado Te he dado este día Y estás mal Ya estás viendo Que el día está mal Solamente porque Hace un poquito de calor Te desesperas Solamente porque El día no ha llovido Y nos dijeron Que no va a llover Tres días Que la lluvia Que cayó el día viernes Fue la última De la semana Si estamos en tiempos De sequedales Pero yo no voy a ver El día malo Yo tengo que ver El día bueno Desde que comenzó Este día Tengo que saber Identificar Que las cosas Las tengo que hacer bien Que este es el día Del Señor Que no me voy a dedicar A estar viendo partidos Bueno ya terminaron Creo yo ¿Verdad? Y ojalá Que eso no te detenga Porque ya pasó Hermano Si a nosotros No nos quita el tiempo A ellos no Nosotros somos Los que nos dedicamos A otras cosas Dios dirás Dios me dio Un plasma Para este mes Pues si Pero no has pagado Ni la primera cuota Y lo compraste Para ver el mundial Y no has pagado La primera cuota Y ya te lo vienen A quitar Te dio reposo No era de Dios Así de sencillo Hay cosas Que no dan reposo Hay cosas Que si la dan Entonces Cuando yo veo esto De esta manera Esa palabra Es muy importante Vayamos entonces Desglosando Cada una de ellas De esta manera No hay otra forma Esa es la forma De Dios Dios reparte Y ahora Que ya lo repartió Que ya agarraste Tu pedazo Esto me corresponde A mi Y ya vamos a ver Que algunos agarraron Donde no debían De esta manera Dios Jehová Israel Toda la tierra Dios no se queda Con nada hombre La tierra Es de él Pero nos la ha Repartido a nosotros Hay gente Que tiene mucha tierra Hay gente Que no tienen nada Que les han dado Un pedacito ¿Dónde? Solo donde andas parado Es tuyo Porque no me digas Que ese pedacito No es tuyo Ese pedacito Es tuyo Hasta que te mueras El pedacito Donde estás parado Ahorita es tuyo Más tarde Más tarde te vas a mover Para otro lado Es tu pedacito De tierra Dios te ha dado tierra Entonces donde tú camines Debería haber prosperidad Donde tú camines Debe de ser un camino santo Y cuando Repito Cuando hablo de prosperidad No estoy hablando de dinero Tiene que ser un camino Hacia adelante Próspero Un camino Hacia adelante Hacia el futuro Esperando a Cristo Esperando a lo que él venga Con las lámparas llenas Con la moneda encontrada Con la oveja perdida Rescatada Con el hijo pródigo En tus manos Tenemos que hacerlo así Tenemos que ver Las cosas diferentes De esta manera Dios Jehová Toda la tierra No se queda con nada Él ha repartido A sus hijos Para eso la hizo Para eso estás aquí Alguien dirá Pues yo que bendito Estoy haciendo aquí Hasta que encuentras El camino Y le dice Si le empiezas a dar Gracias a Dios Te das cuenta Que la vida era buena Que la vida no era mala Que hay gente mala En la tierra No quiere decir Que la vida es mala Que la gente es perversa No quiere decir Que la tierra es perversa Que la tierra Se está contaminando Con malas costumbres No quiere decir Que la tierra Fue guiada por el Señor Para las malas costumbres De ninguna manera El problema De la permisibilidad Estamos permitiendo Todo en esta tierra Con tal de quedar bien Con medio mundo No es cierto Hay gente Que no le va a agradar Las decisiones Hay gente A la cual no le va a agradar Lo que está pasando Hay gente Que no No se adaptan Son inadaptados Quieren que nosotros Nos adaptemos a ellos No se puede Aquí entonces La Biblia dice Te doy la tierra Te doy reposo Para que la poseas Te doy una tierra Para que la poseas Y la habites Dos cosas importantes La tierra no es suya Se le ha dado en posesión Usted no es dominio No tiene dominio Sobre la tierra Usted lo que tiene Es posesión ¿Cuánto tiempo? El tiempo que pasa En esta tierra El tiempo que vive aquí Es el tiempo que se le han dado Para que la posea Las tierras van cambiando De nombre No se ha fijado Yo tengo las escrituras Pero es posesión Así de que no nos lamentemos Por el que tiene Mil hectáreas Con nosotros Que solamente tenemos Donde caminar Porque los dos Tenemos tierra El otro no se ha dado cuenta Que solamente ocupa La que anda caminando El cree que es dueño De toda la tierra El cree que es dueño De todas las mansiones El cree que es dueño De todas las hectáreas Y esa gente Muchas veces Lastimosamente Lastimosamente Ve de menos Al que no tiene A alguna gente Que tiene mucho Y comparte Llegan a entender Que eso no lo es todo En la vida No podemos pedirle A rico Que entregue todos los bienes Porque entonces Lo que vamos a tener Es a otro rico A otro pobre Aquí en la tierra Dios dice Yo he hecho Al rico y al pobre Y hago que ambos Se encuentren A uno para que le trabaje Al rico Y al otro Para poderse beneficiar De lo que el rico tiene Con un salario Con un pago Con una empresa Que el tenga Y nosotros trabajamos ahí Que bueno Ya va a llegar El momento En el cual No vamos a trabajar Le vamos a trabajar Solo al rey Y vamos a ver Los frutos Del trabajo Que hemos hecho ahora Yo no sé Cuánto te van a dar Para que tú Poseas Lo que sí sé Que te van a dar Te han dado lugar Y te darán lugar Para habitar Ahora Dice Y Jehová Le dio reposo Alrededor ¿Por qué alrededor? Porque necesito Estar protegido La tierra que Dios me da Tiene protección ¿Cuál es la protección? Seguridad Portones de seguridad Usted no puede llegar No pueden llegar A ti A la tierra Que tú posees No la pueden llegar A tocar Dios ha puesto Alrededor de ti Vallas protectoras Que tú no miras Muros protectores Que tú no sabes Que tú no los puedes Percibir Los empiezas A identificar Sí Porque Dios es bueno Y te enseña De que Él está A tu alrededor El que habita El que habita El abrigo de Dios Morará Bajo sombras Mire que bonito De paz De tranquilidad Dios nos da reposo Y dice Y Jehová Le dio reposo Alrededor Conforme a todo Lo que había jurado A sus padres Y ninguno De todos sus enemigos Esto no puede ser Atacado por nadie ¿Cómo sé De que era de Dios? Cuando A pesar de los enemigos Que tenga A pesar de las dificultades Usted permanece Y también Recuerde El reposo Viene a la par El reposo No puede dejar De existir Los enemigos Pueden desaparecer Los enemigos Pueden aparecer El muro De protección De Dios Nunca se Nunca desaparece De cuando yo Tengo el muro De protección De mi Dios Cuando yo tengo El muro De protección De Él ¿Por qué no voy A estar en reposo? Cuando usted Le echa llave Y le pone Tranca a su casa Cuando va a dormir ¿Cómo entra? Tranquilamente El día viernes Yo me fui aquí Un poquito tempranito Le dije a mi esposa Estoy bastante mal Me cayó Me agarré un viento El día viernes De una lluvia Que cayó Entonces La lluvia venía Con Con viento Y me cayó el agua A la salida Del culto Y me cayó El viento Y yo inmediatamente Me sentí mal En la garganta Y le digo El día viernes Me voy a ir temprano Vayan a avisarle A mi esposa Que al nomás Terminar el culto Me voy Y eso hice Me fui para la casa Abro la puerta Me encierro Y me pongo cómodo Usted me entiende Amén Me puse cómodo Tranquilo Puse el ventilador Ahí para que me diera Por el calorcito Y me puse ahí En la sala Me dormí El problema fue Cuando mi esposa Abre y me hace la broma Pase adelante hermano Amén Ella iba sola Pero ella dijo Esa frase Pase adelante hermano Ay Yo solamente me acuerdo Que me tapé Como Adán y Eva Amén A taparme los pechos Y también aquí abajo No estaba No tan No tan cómodo pues Pero si estaba Este En trapos menores Hermano Cuando la puerta Estaba cerrada Yo estaba seguro Cuando la puerta Fue abierta Yo seguía seguro Porque sabía Que quien estaba entrando Era mi esposa Mi hija Y se pega en la carcajada Porque yo pegué El salto hermano Donde viene el hermano Y ahí iba a agarrar Yo buscando la toalla Yo tratando la manera De refrescarme Pero como me sentí Inseguro Imagínese Adán y Eva Cuando se sintieron Inseguros Cuando la protección De Dios Les había sido quitada Cuando ellos Descubrieron Quienes eran Cuando uno Descubre Lo sucio que es Uno se siente Inseguro ¿Por qué? Porque cuando uno dice Estoy sucio Delante de ti Señor Uno siente Que no tiene Su protección No me diga que no Cuando usted Da pecado Cuando usted Le ha fallado A Dios Usted se siente Inseguro Usted no se siente Protegido A ti te da Protección La puerta Pero cuando la puerta Se abre Y eres encontrado Fíjese bien En el acto De la desobediencia En el acto Del pecado No me digas Que te sientes Seguro Te sientes Inseguro Y no te da Reposo Dios te dio La tierra Para que la Poseyeras Pero el reposo No está ¿Por qué? Porque le estamos Fallando a Dios Y cuando la puerta Se abra Tú te vas A sentir Inseguro Cuando esa puerta Que tú has puesto Con tranca Se la quiten Te vas A sentir Inseguro Aquellas personas Que han tenido La mala experiencia De que han sido Despertados A medianoche Porque andan Buscando al hijo Porque andan Buscando al sobrino Porque andan Buscando a la persona Que usted le ha dado Reposo Que usted le ha dado Donde habitar Quizá usted no Sabía quién era Y de repente Lo llegan a traer Usted se siente Inseguro ¿Por qué? Porque ha llegado El batallón completo Y le están abriendo La puerta a la fuerza ¿Cómo te sientes? Inseguro Por más que te vayas A meter al último cuarto De tu casa Que solo tiene dos Por más que te vayas Al techo Si solo tiene uno Por más que te tires Al río Sigues sintiéndote inseguro Esos jóvenes De ahora Que ese es el estilo De vida que tienen No tienen otro estilo De vida Toda la vida Es de huir Porque no tienen seguridad Toda la vida Huyen Sin que nadie Los persiga Porque los anda Buscando Cristo Pero no se quieren Acobijar sobre él No Quieren la vida Que ellos quieren Están inseguros Toda la gente Que está sin Cristo Está insegura Entonces ¿Cómo es posible Que nosotros los cristianos Nos sintamos inseguros? Si es posible Cuando andamos fallándole a él Cuando andamos en pecado Nos sentimos inseguros Entonces aquí dice Dios Vas a tener enemigos El problema es Cuando los tienes adentro Y el muro de protección de Dios Está fuera de nosotros Pero el enemigo está adentro Entonces hay una lucha Entre Cristo El alma que la tiene segura Y tu carne Mi hermano Que no eres No la puedes controlar No puedes controlar Tu sentimiento No puedes controlar Tus actos Y eso te lleva Al rechazo Mismo Dios no nos rechaza Él nos ama Pero no comparte Con nosotros el pecado Nos sentimos Inseguros Por eso es que los pecados Se hacen en lo oculto Y la verdad Se grita en los parques Pero el pecado Se habla al oído Las miradas Colochas Solamente son de dos personas No son en público Por eso es que el matrimonio Es honroso Porque se hace en público El divorcio Se hace allá En una esquinita Con un abogado Y se le firma Y vaya usted a firmarla Y dígale que la busque Y que también se lo firme En privado Mire, nos queremos reunir Los matrimonios Son al aire libre Los divorcios Yo nunca he visto Una reunión de divorcios Ahí en la alcaldía Mire, vamos a reunirnos Porque van a haber Divorcios colectivos Hay bodas colectivas Que llegan cuatro, cinco Aquí en la iglesia Tenemos bodas Lastimosamente Así como hay bodas Si yo saco la estadística De las personas Que se han separado Es mucho más grande De las personas Que se dejan De las infidelidades Que hay De las personas Que dejaron de venir Porque se separaron Yo que culpa tengo de eso Dios que culpa tiene de eso Pero las personas Se separaron Ya dejó de venir uno Dejó de venir el otro Entonces tenemos Un desequilibrio Incluso Cuando estamos Enojados No venimos Le echamos Ay, ¿para qué voy a ir A la iglesia? Me voy a ir Pagando más Tienes que venir Porque estás en el peligro De caer en las estadísticas Malévolas Del enemigo Que no te dan reposo Ay, ya me siento feliz Me deshice de ese hombre Está bien Quizás no era La persona adecuada Pero cuando te casaste Con él Y te acostaste La primera noche Con él en tu vida Si eres el hombre De tu vida No, no, no El día del matrimonio Quizás ahí Habían problemas Pero la primera vez No La picardía No Esa se hizo En lo secreto Pero no era de Dios Nunca dio reposo No era de él No funcionó nunca Hay tantas cosas Donde usted lo tiene que ver Esto del reposo de Dios Las cosas que Dios te da Traen el respaldo de él Las cosas que Dios te da Están respaldadas por él Si una moto te ha dado Dios la va a respaldar Si una visa te ha dado Dios la va a respaldar Si no te la da Pues no te respaldó Te dijo No, no es ahí el camino No te necesito allá Te necesito aquí Ah, pues me voy para otro lado Si, pero es tu vida Estás en contra De lo que Dios te dice Estás en contra De los lineamientos Que Dios te da Hay lugares Donde usted no puede entrar Hermano Mejor que no entremos ¿Qué va a ir a hacer? Si ahí no puede vivir Usted no puede entrar ¿A dónde, pastor? Hay lugares en el mundo Usted no puede entrar Libremente a Canadá Porque le piden visa Usted no puede entrar Tampoco al Valle del Sol Le piden visa Amén ¿Cómo no? Puede entrar Hombre, no hay problema Libremente Siempre y cuando Usted no ande en malos pasos Tenga confianza El lugar donde usted anda Es sagrado El lugar donde usted Está parado Es de Dios Pero claro No tenga el enemigo adentro El enemigo tiene que estar fuera Y si está fuera Y usted tiene una tierra Que Dios le ha dado Dios te la va a proteger Entonces El enemigo Del que acabo de hablar Es el interior Aquel que me hace sentir Inseguro Es mi pecado Mi pecado Por supuesto Que me hace sentir inseguro Y por eso me escondo Y por eso usted En lo oscurito Donde nadie lo vea ¿O no? Allá donde nadie sabe Allá atrás del basurero Imagina Y ninguno de todos Sus enemigos Pudo hacerle frente ¿Por qué? ¿Por qué no nos hicieron frente? Porque Jehová Entregó en sus manos A todos sus enemigos ¿Qué es esto? Me voy a dar cuenta Quienes fueron Me voy a dar cuenta De los traidores Me voy a dar cuenta Quien es el enemigo Voy a saber Quien es ¿Y eso para qué? Pastor ¿Por qué tengo que saber? Porque me va a dar reposo Porque me voy a sentir tranquilo A ustedes le han perdido Diez pesos De ahí De la casa Usted le empieza a echar La culpa a medio mundo Pero el día que sabe Quien es Usted se siente bien ¿O no? El día que usted se da cuenta Quien es la persona Claro Que a veces nos asusta Porque no creíamos No esperábamos La traición De la persona Que se le tendió la mano Y usted dice Me duele en el corazón Pero después va pasando Va pasando Y usted dice Mejor que me haya dado cuenta Mejor que sepa Quien es Ahora ya lo sé Con el tiempo Lo perdoné Con el tiempo Pasó Y a esa persona Yo no puedo ser Amiga de él Yo no puedo ser Amiga de esa persona O amigo de esa persona Jamás en la vida Pero no siento Ningún rencor Imagine que usted Le quitó la mujer Su compañero De trabajo Usted viene Se siente mal Pero después dice Bueno Los dos eran traidores No se merecen Mi amistad Usted le da paz O no Claro que sí A usted le da paz Saber la verdad Duele Pero es lo mejor Saber cual fue La verdad Saber cual fue El motivo Por eso es que Dios me dice Te lo voy a entregar Te lo voy a dar Va a saber Quienes fueron Y eso va Generar un problema En ti un momento Pero como estarás Conmigo Te voy a dar reposo Porque si no dijera Yo me acabé A tus enemigos Y no supiste Los entregaré En tu mano Y dice después No faltó Nada hermano No faltó Versículo 45 No faltó Y eso me agrada No faltó Palabra de todas Las buenas promesas No hay Una sola promesa Que Dios no haya cumplido De las que te ha prometido Y aquellas que no se han cumplido Se van a cumplir Y esa que nos ha prometido Que la que estamos esperando Todos Es el arrebatamiento Que en un abrir Y cerrar de ojos Pum El teléfono Caiga Amén El micrófono Perdón Como los teléfonos Andamos en la mano El micrófono Desaparezca Que bonito va a ser ¿Verdad? Que desaparezcamos Es una promesa De Dios Ojalá que todos Pero el ciento por ciento De los congregantes De esta iglesia Desaparezcan Todos Los que están allá Sentados al final Los que están en sonido Los que están en cafetería Los que están en el parqueo Cuidando ahorita Que solo deben de haber dos No deben de haber tres Porque mucho hablan Hasta aquí los oigo Amén No deben de haber más Todos sean salvos Los que van a venir Al otro servicio Que todos mis amados hermanos Que han entrado Por estas puertas Y se han arrepentido Estén molestos O no con nosotros No nos quieran O nos quieran Sean salvos Es que no puede haber Un mal sentido Hacia alguien Que ha aceptado a Cristo Ni aunque ande perdido En el mundo No le deseamos eso Sabemos que le va a ir mal En esta tierra Pero no lo debemos De condenar Fíjese bien eso Me da ¿Qué me da? Reposo No es rebeldito Pues sí Pero Ojalá que Dios Verdad Nos encontremos con Él ¿Qué me está dando? Yo mismo me estoy dando terapia Y me digo Eso me debe de dar Tranquilidad Sí pero mire Que estaba enfermo Y murió de un cáncer terminal Bastante grave Estaba joven Y no Está bien Pero Cuando me pongo a pensar Pero Él aceptó a Cristo ¿Qué me da? Reposo ¿Qué le damos a la familia? Doliente Reposo ¿Cuánta gente hemos visitado En toda la historia De esta iglesia? Gente que Vemos que entra Que sale Que ya no viene Que fuimos a su velorio Que fuimos Con su familia Que se retiraron Se fueron a otras ciudades Que han partido A los Estados Unidos Cuánta gente Me alegra Este año Quizás se han ido Unas ocho personas De la iglesia Legales por supuesto Y hay otros Ilegales Que no Respaldamos De ninguna manera Más de la oración Que se nos pide hacer Para protección En el camino Porque si vamos a orar Siempre por el que va De camino Vamos a orar Siempre Eso no lo vamos A dejar de hacer Pero no respaldamos Todavía le decimos A la persona Piénselo No una Dos, tres, cuatro Ya lo pensé Pastor A veces mejor No le dicen a uno Porque saben Que voy a detener eso Un día se iban a llevar A una niña De aquí de la iglesia Desde que me dijo La mamá Bueno Realmente fue La hermana La hermanita de ella Nos vamos a llevar La niña Mi mamá la quiere allá Porque Ella está legal Y porque no Ella iba legal No puede Tenía un problema ahí De partida de nacimiento Inmediatamente Un día Antes de entregar A esa niña Al coyote Un día antes Vinieron Y yo le hablé Inmediatamente A la mamá Dame el teléfono De tu mamá No hermana No vaya a hacer esto ¿Cómo se pone a creer? Pastor Estoy desesperada Ya Dios va a arreglar esto Dios en el camino Lo tiene que arreglar Tiene que haber otra manera Más usted que está legal Véngase y hablamos Cabal Allá en los meses Le tocó venir Hermana Vamos a hacer esto Hay que hacerlo Por la forma legal Hay que buscar un abogado Hay que buscar aquí Pero eso no lo haga Hermano ya pasaron Cuatro o cinco años El tiempo va avanzando Y la niña tiene Cada día más posibilidades De irse legalmente Llegué al acuerdo De que la traigan Que estén aquí Porque ella la traía Me cuesta verlas Porque a veces Los hijos O la abuela No tienen la costumbre De venir a la iglesia Pero ya cuando saben Que la mamá va a venir Empiezan a aparecer Para que cuando yo Vea a la mamá Le diga Si están viniendo Ahí la veo Es todo Pero yo les tomo De cuidar Y proteger A los niños De ahí tuve A otros dos Que me dice Pastor La mamá Se los manda a traer Hermano Pero es ilegal No es correcto No Pero que se los va a llevar Y ya se metió Y que no sé qué Pero como no viene La familia A la iglesia No podemos hablar Con ellos Estaban viviendo Con sus abuelos Ellos contentos ¿Por qué? Porque ven en los niños Mercancía Porque saben Que si los niños Se los llevan Pueden mandarle dinero Si la hija Se va para Estados Unidos Puede mandar dinero Y eso no te da reposo Te da un reposo Solamente por unos días Muchos abuelos Se quedan a cargo De los niños Porque saben Que les van a mandar Dinerito Hermano Eso no está correcto No está bien La ilustración Que puso nuestro Pastor El día jueves Muy bonita Que siempre cuenta De aquella Madre y padre Que fueron a la A sacar la visa Y llegan a la visa Y le dice la ancianita Al cónsul Que quiere visa Y le dice Ok Y su hijo Mi hijo es ciudadano No ¿Cómo entró su hijo A los Estados Unidos? Mi hijo es ciudadano Tiene 30 años ¿Cómo entró? Por bus Le dijo Entonces la pregunta Del cónsul fue Cuando su hijo Se fue ¿Usted le ayudó En irse? Si Yo le pagué El transporte Ah pues usted No puede entrar A Estados Unidos Porque usted Porque usted Colaboró Para que una persona Se fuera de manera ilegal Todos lo saben Hermano Todos lo saben Porque la gente Cuando le dan los papeles Tiene que decir La forma legal De cómo se fue Y ahí quizás Escribe No No Mi mamá Y mi papá Me mandaron Me apoyaron Me dieron Porque todos Van con pistos prestados Entonces yo Le pedí dinero Y se lo estoy pagando A fulano No Yo pagué Un coyote Yo pagué Claro Yo entré Por esta forma Yo conozco Otra familia Que estos Están Son ciudadanos La muchacha Joven De aquí de Apopa Esto Esto que le estoy hablando Hace 30 años sucedió Más de 30 años quizás Este Ella se fue Porque la mamá Estaba legal Ya La mamá Se había ido En los años 50 Es una señora Ya ancianita De hecho La mamá De este muchacho Se congregaba Aquí en la iglesia Y murió Hace como unos 4 4 o 5 años Murió Aquí se congregaba Aquí se sentaba En este lado Entonces Este muchacho Se llevan a la muchacha Para Estados Unidos Legal ¿Verdad? Legal Pero ella estaba enamorada Estaban los dos enamorados Los dos tórtolos Ahí pues Como cuando usted ve Que se despide uno Del otro ¿Verdad? En aquel tiempo En aquel tiempo En 1980 Aparece ahí En los periódicos En aquel tiempo Aparecía así De que si usted Se quería ir Para Estados Unidos Ustedes fuera Entonces la gente Lo llevaba Hasta embuje hermano Y no costaba nada Usted se iba Y de un solo A la gente La aceptaban Porque había poca inmigración Ahora no está Igual la cosa Ahora los están Rechazando Ahora los están Capturando Ahora los meten A la cárcel Antes no Siente la gente Solo pasaba De verdad Así era Era más fácil Hace 40 años Hace 30 años Apuede este hermano Le digo ¿Y usted cómo fue Que vino a los Estados Unidos? Ay yo cuando Me di cuenta Que ella se iba Yo le prometí Y ella me prometió Ayudarme Y yo reuní Dinerito aquí Pagué el bus ¿Y cuánto gastó? Me recuerdo Que como 50 colones Para venir hasta Estados Unidos Si Solo pasé un día En Tijuana Y al siguiente día Me pasaron Y le pagué 20 pesos Al que estaba allá A la par mía Dólares verdad En traducción Y estuvo Y estaba allá Y la muchacha No estaba en Los Ángeles No que estaba en Nueva York Amén Pero como el bruto Que ella que ya había Llegado a Estados Unidos Que a la puerta La iba a encontrar Allá se volvieron A encontrar Se enamoraron Están casados Tienen familia ¿Para qué le cuento hermano? Hijos profesionales Ya graduados Es otro estilo de vida Fueron otras oportunidades No puede ver repetidas Las oportunidades Porque le fue a él así Me va a ir a mí así No Lo único que si tenemos Que saber identificar Es que cuando tú Imitas a Cristo Las cosas te van a ir bien Y esa te va a dar reposo La mejor que hay Es que tú Sepas Que el lugar donde estás ahora Es la tierra Que Dios te ha dado En posesión Y que te va a dar reposo Cuando tú Hagas buen uso de ella Haga buen uso De los recursos Que Dios le ha dado Y Dios los respaldará Démele un fuerte aplauso A nuestro Señor Acabamos de terminar Una predicación Y si usted es alguien Que nunca le había recibido Estimado amigo Yo le invito A que usted haga esta oración Señor Jesús Yo te recibo Como mi único Y suficiente salvador personal Creo que eres Dios Que moriste en la cruz Por mis pecados Me arrepiento Señor Porque soy el pecado Gracias le doy al Padre Porque él envió A su Hijo Jesucristo A morir en mi lugar Gracias Jesús Por salvar mi alma hoy Si usted es un hermano Que ha estado escuchando Esta palabra Le invito a que la ponga En práctica Y así poder ser personas De bien en esta sociedad En el nombre de Jesús Me despido Amén Y amén Gracias Señor Amén Amén Amén